Sí, aquí estoy viendo en los últimos minutos entre Manchester City y Lyon, ya estamos previamente en el 3 a 1. Bueno, vamos a quitar el volumen porque aquí me está bombardeando. Lo que se ha visto es que los primeros dos goles que metió el Lyon, el Olympique de Lyon, es que prácticamente la portería estaba completamente, la defensa estaba completamente descuidada y se pudo ver cómo el Lyon pudo meter los dos goles prácticamente que estaba solamente el portero, no estaba nada de defensa en dos ocasiones. Ahora, yo me acuerdo, sí, aquí nada de nada, sí, ya va a acabar el partido, prácticamente va a ganar el Olympique de Lyon. Sí. Entonces, yo me acuerdo, hablando proprio de los primeros dos goles del Olympique de Lyon, aparte del hecho que hay que decir que en los primeros 20 minutos, 20-30 minutos, se ha visto cómo el Olympique de Lyon lograba, digamos, atacar porque el Manchester City le dejaba el balón, el Manchester City solamente cuidaba su área, y cuando cuando el Olympique de Lyon iban a atacar en su defensa, le quitaban rápido el balón y otra vez se lo volvían a relanzar a la cancha del Olympique de Lyon. Y así por 20-30 minutos, así, o sea, prácticamente por 20-30 minutos, se ha visto un Manchester City que no le permitía al Olympique de Lyon de poder atacar, de poder, digamos así, meter un gol, porque ellos le quitaban rápido el balón desde su defensa, o sea, ni siquiera iban a la media cancha del Olympique de Lyon. Y eso te dice el dominio del Manchester City, el nivel técnico que tiene. Pues, pero, hablando de los dos goles, los dos goles, los primeros dos goles que ha metido el Olympique de Lyon son dos goles que se ven claramente, donde, prácticamente, la defensa no está, es inexistente, está solamente el portero, y ahí es muy fácil para el Olympique de Lyon meter un gol cuando la portería prácticamente está descuidada. Yo me acuerdo, el grande Dunga, el famoso futbolista brasiliano, que hoy es entrenador, me acuerdo en una transmisión donde fue invitado y que se estaban comentando algunos partidos de un Mundial, no me acuerdo, y Dunga vio que en este partido se vio que que uno de los dos equipos recibía goles por tener la defensa completamente descuidada, completamente. Y Dunga dijo, esto no puede ser, es muy ingenuo. Ahora, para decirlo, un grande como Dunga, no es que le ha dicho uno que está en la calle a vender comida, o sea, lo ha dicho un profesional de los más grandes campeones de Brasil, que es el Olimpo del fútbol técnico. Entonces, cuando Dunga dijo esto, a mí me hizo reflexionar bastante sobre el hecho de cómo en muchas ocasiones se pueden ver grandes equipazos, como en este caso, en el del Manchester City, que pecan de ingenuidad y se entiende que es una ingenuidad actuada, porque no puede ser, o sea, ningún equipo puede ser tan ingenuo de dejar la portería descuidada y hacerse hacer un gol así tan tonto, un gol tonto. Los dos goles que mete el Olimpí de Lyon son tontos. Pues el tercero, sí, es un poquito más trabajado, pero prácticamente son todos los goles, digamos, regalados. El Manchester City es un monstruo, el Manchester City es un equivalente de Bayern Múnich. Esto para decirlo claro, el Olimpí de Lyon no llega al nivel de estos seis equipos. El Olimpí de Lyon es un equipo, digamos, tipo Valencia, pero incluso algo menor. Yo prefiero más, por ejemplo, entre la Atalanta y el Olimpí de Lyon, yo prefiero la Atalanta. Según yo, la Atalanta le pega al Olimpí de Lyon. Pero la Atalanta hemos visto, ¿no? Que no es un equipo que puede enfrentarse con los gigantes. Y aquí hoy es un ejemplo. Yo ya lo había dicho en los videos precedentes que era muy probable que esto iba a pasar porque, como que los estadios están completamente vacíos, está claro que sea por razones de apuestas y sea por razones de que los grandes equipos quieren su dinero, quieren ganar dinero, embolsarse el dinero y salirse. No le importa una mierda de ganar la Champions League. Entonces, hemos visto como en el caso, hablando apunto del del Olimpí de Lyon, si miramos el esquema que ahora aquí tengo frente de mí, podemos ver que ya desde los octavos de finales, el Olimpí de Lyon le gana a la Juventus. La Juventus, el Barcelona y el Paris Saint-Germain son los máximos equipos que existen actualmente en el planeta Tierra, son los monstruos de los monstruos. Entonces, el Olimpí de Lyon le gana a la Juventus, la Juventus embolsa el dinero y se sale. Y, obviamente, la lógica, porque uno tiene que pensar por lógica, que si el Olimpí de Lyon ha sacado lana para ganarle a la Juventus, no se iba a limitar nada más a hacer esta inversión nada más para quedarse a los cuartos de finales. Está claro que si tú estás sacando lana para los octavos, significa que también los cuartos quieres pasar el turno para llegar en semifinales. Entonces, era más lógico, era bastante lógico pensar que el Olimpí de Lyon iba a ganar con el Manchester City. Además, como yo había dicho, mirando attentamente el esquema, que el Manchester City si no dejaba el partido y hoy, ponemos caso, iba a ganar, el Manchester City de todos modos se iba a enfrentar con el Bayern Múnich. Ahora, para el Manchester City irse a enfrentar con el Bayern Múnich que es arriesgado, que es arriesgado, es arriesgado, porque podría ganar como podría perder y el riesgo es que si no ganas ni siquiera te vas a embolsar la lana que tú querías. Entonces, era más lógico que el Manchester City iba a perder este partido para embolsarse el dinero y, de hecho, el Manchester City, al igual que la Juventus, se ha salido con el dinero en bolsillo. Entonces, lo mismo por cuanto resguarda Barcelona, Bayern Múnich, el Barcelona, que es un mostro de los mostros, ha dicho más a mí que me importa. Dame el dinero y adiós, te dejo el pasaje. Y entonces, ahora ya podemos ver que en esta ruta de la semifinal está Bayern Múnich Olympique de Lyon que luego vamos a dar un vistazo y hablar en un video aparte. Mientras, por el otro lado, sabemos que está ya el Paris Saint-Germain contra el Lapsing, que es ya un equipo emergente de verdad de alto nivel técnico. Pero, bueno, tenemos que analizar todos estos aspectos, pero vamos a decir que hoy prácticamente ha sucedido lo que yo ya había dicho, que la probabilidad era que Manchester City iba a dejar el partido. No sé vosotros qué piensan, déjame sus opiniones, porque es siempre interesante saber lo que piensan también los demás, porque las mías son opiniones, no es que yo tengo la esfera de cristal. Esto es todo, los veo en la próxima. Chao.